Canciller Leiva no tiene bienes a su nombre. ¿Con qué va a responder si pierde la demanda de Thomas Greg Anson? Una moto, unos cuadros y unos instrumentos musicales, todos avaluados en 27 millones son, según la declaración de bienes y renta y conflicto de interés de Leiva, sus únicas propiedades. La millonaria demanda de Thomas Greg Anson al Estado por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia. En caso de fallar en contra, la nación tendría que pagarla todos los colombianos, aunque lo más probable es que la terminen pagando los funcionarios que tomaron la decisión que motivó la demanda. Esto si se aplica la acción de repetición, un mecanismo contemplado en la Constitución para proteger el patrimonio del Estado. Declarar desierta la licitación fue una orden directa del presidente Gustavo Petro que ejecutó el canciller Álvaro Leiva, por lo que, por lo menos este último, deberá responder con su patrimonio en caso, una vez más, de que el Estado pierda la demanda que instaurará Thomas Greg Anson. A esto hay que sumarle que el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, ya anunció que en un escenario adverso a la nación se le embargarán cuentas y bienes a los involucrados. Entre estos, el canciller. Sin embargo, parece que el ministro de Relaciones Exteriores no tendría ni con qué pagar, ni qué embargarle. De acuerdo con información de cambio, en la Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés del Canciller serían pocos los bienes que le podrían embargar la Contraloría, pues en los registros aparece que en su cuenta de ahorro los saldos no superan los 5.788.730, mientras que sus bienes no superan los 27 millones, que esgriego así, una moto de 7 millones y 20 millones en cuadros e instrumentos musicales. En el tiempo señalan que la declaración de renta que presentó el canciller en agosto de 2022 reportó ingresos, bienes y deudas por 273.970 millones, sin discriminarlos. Por lo que entonces queda la duda. ¿Con qué pagará el canciller Leiva si el Estado pierde la demanda de Thomas Greg Anson? A la que hay que añadirle otra. ¿Quién va a pagar? Porque no le contaba razón al ministro Leiva cuando dijo que cuando el proceso se resuelva lo más probable es que él esté muerto. Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le dijo al tiempo que el efecto cree que se le debe aplicar la acción de repetición al canciller Leiva, y sugirió que el presidente Petro también podría haberse afectado, ya que fue él quien dio la orden expresamente de no adjudicar como suprema autoridad administrativa y, por lo tanto, asumió una responsabilidad al respecto. También dijo que como la ley determina es perseguir los bienes de la persona responsable, lo primero que debería hacerse es vincular al canciller desde el primer momento para que asuma la responsabilidad desde ese primer instante. Para así, de una vez, al comprometer su patrimonio, se comprometería la masa sucesoral porque si no sería muy simple hacer fraudes y que los herederos gozaran del tema. La acción de repetición es una acción patrimonial, sobre todo. El problema con los Leiva es que, como su papá, Jorge Leiva, tampoco tiene bienes registrados a su nombre o no está relacionado con la empresa Portulay, con sede en Reino Unido. El abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, advirtió también en el tiempo que la acción de repetición sólo procedería contra el canciller Leiva, toda vez que era el ordenador del gasto, y que ésta cobija no sólo su patrimonio en Colombia sino en el exterior, y aclaró que, en caso de que el estado sea condenado y deba pagar las pretensiones de Thomas Gregarzón, la sanción de Leiva podría entrar en la sucesión luego de su fallecimiento. Sólo se procede contra el ordenador del gasto, en este caso el canciller y todos los bienes que éste tenga, así sean en el exterior. Sin embargo, en el evento en que haya un tema de reparación, sí está una sucesión. Esta reparación forma parte de las deudas de dicha sucesión. No es que caiga contra esta como modal, porque el hecho es de él, pero si está activa, entra como una deuda más. Sea como sea, la pelea jurídica ya está casada ante Thomas Gregarzón y La Nación, y así la defensa de la cancillería diga que tienen todas las de ganar, puede que no.